Hey chico, era broma lo del gobierno. No son tan malos, en realidad son buenos tipos. Calma, nos están escuchando ahora mismo. Actúa naturalmente. Oh, mierda, probablemente escuchen esta llamada. Me voy de aquí. XF con Mr. Toallin. Vamos a ver. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, anda la verdad. A ver, quiero confiar en que no va a pasar. Ok, están todos con ropa, así que no pasa nada. Me asusté mucho por nada. Pero sí, bueno, están todos, como digo, con ropa. ¿Cómo abro esto? Tiene que haber una forma de abrir esto, pero no tengo ni idea. Ok, creo que a lo mejor tengo que detener el tiempo. Vamos a entretenerlo. Veremos que ahora. Otra vez. Muy rápido, para mi gusto. Muy rápido. Ahí mero. Otra vez muy lento. A ver. Luego perdemos por ritmo. Pam. 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 Bueno, lo que le decía, banda, hay que prenderlo estos como casi por movimientos. A ver si ella pueda entrar o acceder con este huequito. No, banda. No, vámonos mejor de aquí. Me estoy dando cuenta que va a ser muy complicado el calcularle. Olviden lo que acabo de decir, banda. Ahí está mi complicado. Y yo como, yo mortificando en plan de, en plan de pam, pam, pam. Y luego para que fuera así de fácil. Cifrado. Vámonos ya de aquí, banda. Let's go outside. Vámonos, banda. Vámonos ya de esta zona. Hay que acabar con esta misión. Rápido, fast. Para que ya, por favor, le baje un poco a sus rayitas. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo? ¡Alejate de ahí, Super Twerp! ¡Alejate de ahí, bro! ¡Alejate! ¡Alejate de ahí, Super Tapper! ¡Alejate si valoras tu vida! Hay que renovar. Ok, creo que ya sé lo que hay que hacer. Hay que moverlo. ¿Cómo se llama anda? Hay que mover el tanque. Es lo más probable. Detenemos el tiempo y lo movemos hacia abajo a la izquierda. Vamos a intentarlo. Detenemos el tiempo y nos llevamos al tanquecito. Andamos a confiscarlo. Propiedad privada. Hay que moverlo. Hay que llevarlo hacia acá. Ahora sí, lo vamos a colocar. Lo ponemos aquí. Vamos a intentarlo ahora sí de nuevo con el poder de los gases. ¿Qué hora aquí? Ok, más en caminos. Había una flor. Había una flor metálica. Esta no me la esperaba. Ya que por lo que ya no nos acostumbramos a las flores que son como amarillas, como las margaritas o los girasoles. He vuelto, traje comida. ¡Qué bien, bro! ¿Qué trajiste? Palomitas. ¿Qué trajiste, bro? Fritos. ¿Qué, bro? Una más rica manzanita. Agüita. Bueno, la buena es comida. Muchas gracias. ¿Qué trajiste, bro? Cuénteme. Yo lo escucho. Tengo un mal presentimiento sobre este lugar. ¡Wow, wow! ¡Bien! ¡Lo hicimos! X de banda, me subí y me bajé. Vamos a intentarlo de nuevo, banda. Supongamos que no me bajé, banda. Supongamos que sabio que sí pasó, banda. Vamos a darle, banda. Vamos a darle. ¿Todo listo? ¡Arriba! Continuamos, banda. Continuamos, continuamos. ¡Wow! Lo logramos, nuevo. ¿Casi un cadáver allá? Bueno, igual mejor no quiero saberlo. Sí, banda. Mejor no quiero saberlo, la verdad. Hay cosas que es mejor, como digo, no saberlo. A veces podemos llegar a ser felices, banda, sabiendo muy poco. Pero igual, banda, vale la pena vivir en una ignorancia. Ya cada quien, banda. Pollo. Está bien, bro. El pollito también es buena comida. Lo que tiene el pollo, banda, es carne. Pero es una carne como ligera. Es bueno, banda, el pollito. Ya que, como le digo, es ligero. No como la carne de res. Que sí es más pesada. Y aparte suele tener como muchas grasas. Y en cambio, el pollo es un poco, banda, un poquito más saludable. Aunque, obviamente, que depende de lo que estoy buscando en la comida. Ya que lo saludable para uno no puede ser saludable para otro. Es muy difícil, banda, esto de las dietas. Lo que no siempre, banda, la dieta es dejar de comer o comer menos. También la dieta puede ser, banda, para subir de peso. O comer saludable. O simplemente mejorar tu salud. Pero puedes. No, todos te dicen eso, banda. Y cada quien tiene su propia creencia. Pero yo hasta ahí lo dejo, banda. Hasta ahí lo dejo. Lugar equivocado. Oigan, ¿y para qué es esto? Ok, es para acceder a esta cajita. A ver más que hay. Tatuaje de prisión. Sin comentarios. Marchémonos. De aquí, banda, tatuajes. Pues. También se respeta a cada quien, banda. Si quieren hacerse o no hacerse tatuajes, también, banda. Porque creo que hay un poco de prejuicio, banda, para gente que os usa tatuajes. Ya que no toda la gente. Voy a decir no toda. Porque hay gente, banda, que sí es muy amable y respetuosa. Pero no todas, banda, ven bien hacia la gente. Igual, como digo, hay que tener un poco de respeto por todos. Aunque sean diferentes, banda. Como digo, hay que respetarlos. Ya que el respeto, pues, hace milagros. Bueno, puedo hacer incluso otro de estos. Tiene 105 de daño. Aunque solamente es un poquito de daño. Anda, it's just a little bit more. Nomás me da un poco más de salud y ya. Ok, bueno, inteligencia y más salud. No está mal. Ahora sí, vámonos. Igual está bien, banda. Está bien. Oye, nuevo. Tenemos que pasar sin que este tipo nos oiga hasta esa puerta de allá. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo? ¿No puedo ponerme ahí? Ok, aquí está. Vamos a utilizar a Tulchi, ya que estamos. Vamos, Tul, por favor, ayúdame. Te callo y te toco un... Sin comentario, la mera verdad, banda. Muchas gracias, bro. Quiero que nos ayude con la... Con la... ¿Cómo se anda? Con esto. ¿Qué hora que prosigue? Hice esto, pero ahora qué hago, banda. ¡Oye! ¡Ay, mierda! Digo, ¡ay, mierda! Oye, nuevo. Tenemos que pasar sin que este tipo nos oiga hasta esa puerta de allá. ¿Por qué hay que hacer, banda? No tengo ni idea porque para esto necesitamos utilizar a... ¿A batters? Ok, ya vi. Tarde, banda, pero ya vi la diferencia. Es con esto. A mi mir, bro. Descansa un rato. Lo veo un poco cansado, pana. Duermas un ratito. A mi mir, bro. A mi mir, a mi mir. ¿Quién invocó el caos? Yo. Hola, nuevo. Y yo. Bien, bien, piquiños y cuás. Ay, banda, este hijo, la verdad, con estas escenas. Vámonos hacia abajo, luego nos vamos hacia arriba. Hacia abajo, hacia arriba y ahí está. ¡Hija! ¡Hasta luego! Vámonos, banda. ¡Let's go! ¿Qué se viene, bro? ¿Qué va a hacer? ¿Qué se viene? Encontramos al jefe de la policía en el otro piso de arriba. ¿Qué se viene, banda? ¿Qué puedo decir? Ustedes me tienen agarrado de las bolas. ¿Qué? Casi de las bolas. No me digas que van a hacer algo obsceno. Ya sabemos, no todos los prisioneros de aquí son negros. De hecho, tenemos a un prisionero blanco. Es una trampa. Lo siento, chicos, pero no me dejaron más opción. Todavía se lo ve bien, comiendo sándwiches de Subway. Su nombre es Jared y todavía se lo ve bien. ¿Quién? Oigan, chicos, ¿quieren un dulce? Carajo, es Jared. Discúlpeme si no quiero ver esto. ¿Quién es Jared? Bueno, ya me dio un poco la idea de lo que hace esta personita por el contexto. Creo que ya entendí un poco, banda. ¿Quién es esta persona? No, dulce, no queremos. No, gracias. No, bro. No quiero esto. Por favor, no quiero eso. Mejor tome el poder de la naturaleza. Mejor abraza la naturaleza. Se uno con la naturaleza, bro. Mira quién habla. No, a él ni le quiero acercar, banda. Vamos a movernos, que con él no se puede confiar. Ok, podemos poner una torreta aquí. Nomás porque sí, creo que aquí estoy a salvo. Vamos a colocarla. Por favor, espero que se mueva mi personaje y no se quede ahí. Ok, banda, creo que estamos, como les digo, a salvo. Ahí que le hago un poco de daño. Ok, tiene muy poco rango. Me siento estafado. No, gracias. ¿Por qué? Dijo que necesitas cop... Ok, creo que ya entendí por qué es la microagresión. Podemos necesitar cinco microagresiones. Además, sí queremos hacer algo. ¿Alcance? No. No. No le hagas eso a Misterio. No, gracias. No, 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 no. Se uno con la naturaleza. Ama la naturaleza. Be uno with the world. Ahí está, banda. ¿No disfrutes el trandeo? Ok, él no se puede. Es inmune al encanto. Y me puse en la línea de fuego. Hay que acabar en este turno. No sé si es que quiero... Si es que quiero ganar, banda. Todo o nada, porque no tenemos de otra. Todo o nada, banda. No, no me puse la habilidad de revivir a todos, banda, tampoco. Tenemos que hacer eso, banda. Todo o nada. Hay que ir full a tope. O sumimos mollera o nos la suben a nosotros, banda. Son bastante duros, pero ahora veamos cómo se las arreglan con VIH. ¡Mierda! VIH van a matarnos. ¡Ah! ¡No! Oigan, ¿creen que es fácil ser el equipo de RRPP del señor Fogal? Hace dos años que no duermo. VIH siempre me hace sentir mejor. Todo sale según mi plan de relaciones públicas. Hay que acabar primero con sus ayudantes para que no lo estén curando. Nos encargaremos de estos niños, señor Fogal. Creo que sé cómo ocuparme de un niño. Gracias. No sabrán qué pasó. Mucho, mucho, mucho. Bueno, no mucho texto. Es como muy explícito, banda, para mi gusto. No me agrada, la mera verdad. Ay, banda, este juego, la mera verdad. Ayurtencia de torre a tope. No hay miedo sin dar. Cada día salen con una cosa diferente. Y también no me quiero imaginar ni el final. Muchas gracias, torreta, por hacerle el bien. ¡No! ¡No le estás dándole empanedado! Creo que él va a regresar después de dos o tres turnos. Él pues no puede... Él no puede marchar, por así decirlo. Vamos a dejárselo esto al Super Twerk. Mientras va a encargar como libro de los secuaces. Vamos a utilizar otras habilidades. A ver, tenemos esto. Hay que ponernos... Hay que posicionarnos. Lo voy a poner aquí. Y a él no lo puedo ni tocar. A ver, me voy a quedar en esta zona entonces. Hacer algo de daño. ¡Qué pelea, Good! Quiero pensar que lo dices donde vas a poner al otro en su lugar. Quiero pensar que lo dices por eso. ¿Quién quiere ver la última acción de los niños hermosos? Vamos. Oigan, ¿y qué roto anda que esto tenga daño en área? En todas las casillas. En todos los cuadros, banda. El ataque, como les digo, aparca todos los cuadros. No sé. Está potente. ¿Por qué palabra? Está potente. Oigan, estoy bueno que se pudiera, no sé, omitir o adelantar esas cinemáticas. Lo que les digo. La primera vez está chido. Dos, pues no pasa nada. Tres, pues. Se entiende ya más de tres, banda. Cuatro, cinco, seis, diez, veinte. A no ser que sea el fanático del yaor, banda. Te va a terminar fastidiando siempre la misma cinemática. Ay, banda. Es que sí, banda. Primero era en plan de, oh, Dios, qué bonito, qué tierno, qué cute. Y luego después la ves cincuenta veces. Y ya, banda, torna un poco tedioso. Banda, por fin lo logramos. Pudimos salvar a la gente. Paso de juventud y ra... Espero que esa juventud no tenga forma de hackdop, banda. Espero. Ay, banda, este juego, la verdad, banda, this game. ¿Qué hace la policía con la gente que arrestó? ¿Cómo podría saberlo? Solo me interesan los sándwiches. ¡Nuevo! ¡Pedorreale la cara! ¡No! ¡No, por favor, lo siento! ¡Les diré lo que quieran! ¿Qué esconde el jefe de la policía? ¡Ay! ¡Hay más celdas abajo! Los policías toman ese ascensor. Los presionarios bajan ahí, pero... No vuelven. ¿Cuál es el código? Vamos. ¿Cómo podría saberlo? Sí, sí, lo voy a escribirlo. Sí. 1-4-7-7. Por favor, discúlpeme. Es solo que... Me gusta estar con los niños porque, ¿saben? Porque no tuve infancia propia. Sí, eso es. Me gustan los niños porque nunca tuve infancia. Es tu decisión nueva. Parte de ser un superhéroe es decidir qué hacer en momentos como este. ¿Qué hará limbaoso? Quiero que voy a decidir... ¿Qué debería... ¿Cuál debería ser su castigo? Descúbranlo en el próximo video. Espérense, no quería cancelar esto. Voy a volver a cargar. Quería nomás pausar. Gracias. ¿Cuál gracias? ¿Cuál gracias? ¿Estuviste bien el no pedo rearte en su cara luego de que nos dijera lo que necesitábamos saber? ¿Qué generoso eres? No, ¿cuál generoso? ¿Cuál generoso? No, no. Me equivoqué de botón, maldad. A ver... Nomás un poco. Pero, por favor... Quiero que te reubiques. Ve a terapia si la necesitas. Ve a ver un psicólogo o un psiquiatra. En caso de que lo ocupes, se lo necesites. Tú pida ayuda psicológica si es que lo necesitas. Pero no ver esos actos tan milícitos y vandálicos. Espero que te reubiques. Yo espero eso, bro. Espero que vayas a cambiar. Seguí con la historia. Tienes asombro. Debería seguir con la historia. Hay que hacer a mimir. Es que se hace el dormido. Porque, miren, se lo hace un cuantado, se despierta. Con esto lo mandas a mimir. Pero se despierta. Vamos a guardar partida para que no se me vaya a borrar progreso. Banda, llevamos ya 17 horas de juego. ¿Qué largo está esto? Está muy largo. Tengo pocas palabras, pero bueno. Disculpen si me quedé quedado por un momento. Me había asustado porque pensé que se había cortado directo. Pero no, Banda, el directo aquí sigue. Bueno, voy a dejarlo ya hasta aquí, Banda. Muchas gracias a los que me vieron en este directo. Y en el próximo directo vamos a continuar en donde lo dejamos. Y no sé a qué tan cerca estemos del final. Espero que estemos cerca, Banda. Porque ya hay 17 horas de juego. Está difícil, Banda. Me recuerda casi a las horas que la viento a League of Legends. Muy bien, a todos los que me vieron en este directo, Banda. Y no veremos el siguiente directo. No olviden, pues, comer saludable, hacer ejercicio. Cuídense. Nos vemos, nos vemos.